¡Suscríbete al canal! ¿A por dogma o por modder? Que estaría mejor... Pero no quiero blind en el primer piso, gracias Un tarot cloth aquí de gratis Me gusta Hay casco de bichas, de verdad ¡Qué movimiento más errático tienen! ¡Qué feas son! ¿Modder o dogma? Bueno, depende del primer piso Mira, roquita marcada Maravilloso Tío, ¿ese salto? ¿De verdad? ¿El salto de estas arañas? O sea, a veces pegan ese salto Hiper kilométrico ¡Qué pasada, tío! Esto me lo comeré Porque no merece la pena cogerlo el sprinkler Mira que no me gusta, ¿eh? Roquita marcada, por favor Una bombita me vendría muy bien Creo que haré dogma, ¿vale? Es que mother... A ver, voy a esperar el segundo piso A ver si consigo... Si consigo algún... Alguna sinergia chula O un poco de daño O incluso tier delay Ahora, entre este piso y el siguiente Voy a por mother Si no, pues por dogma, tío Es que mother, como no vaya, es un poco fedeado Un poco chetín No es tan sencilla, ¿eh? Y mira que apolión está bien Porque con apolión puedes ir absorbiendo cosas ¡Uh! Bombita Maravilloso Puedes ir absorbiendo cosas Y consiguiendo estadísticas, ¿sabes? Con un poquito de suerte Absorbes un ítem pasivo que no te guste Maravilloso, tío Y te llevas... Eh... ¡Uh! Tío, ¿por qué me cuesta tanto terminar las frases? Es, absorbes un par de objetos pasivos Y te llevas unos buenos modificadores ¿Vale? Que sea daño o velocidad de ataque Que es lo que más me gusta a mí, tío Daño o velocidad de ataque Esos dos cofres dorados Me encantaría poder llevármelos también, ¿eh? Si tuviera suficientes recursos para hacerlo Llavesita, bien Tengo un montón de monedas Me hacen falta de llaves Bueno, y dinero también tengo Lo bueno, se me va a cargar el Void Para el Boss Pero evidentemente no lo voy a utilizar Para el Sprinkler, ¿sabes? Sino para comerme lo que me dé Porque me puede dar tremenda basofia Mira, bombita Perfecto Podríamos abrir uno de los cofres Muy bueno Ah, podría haber... Podría haber abierto aquí Bueno, no Porque me faltaba la bomba, claro Oh, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Rompa aquí Maravilloso Maravilloso El Hyde Pin El Hyde Pin recargaba tu objeto activo, ¿verdad? Al entrar en un boss Si no me equivoco Estoy por llevarme esta píldora dorada Uf, meterme en una píldora dorada Es súper risky, tío Mmm Me la voy a comprar, eh Speed Down Freaky Fly Vale, he perdido un poco de velocidad de ataque Vale, maravilloso Vale, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido mucha velocidad de movimiento Muchísima, muchísima Una barbaridad Hemos perdido dos de suerte también Hemos perdido demasiado, eh Más de lo que hemos ganado Uff Esta run... ¿Esto qué es, tío? ¿Esto es una moneda? Parece la Cracket Crown, ¿sabes? Aquí no puedo abrir Espera, para que se me pase esta mierda Hemos perdido mucha velocidad de movimiento He perdido un poquito de velocidad de ataque No importa Porque tengo más de la que tenía antes Lo cual es bueno Con Vinky Hemos ganado el rango Ese dos de suerte negativo es un poco mierda Pero bueno, tampoco es que sea el fin del mundo Hemos ganado muchos corazones Lo cual tampoco está tan mal En fin Que hemos perdido más de lo que hemos ganado realmente Aunque somos súper pequeñitos, eh Y tenemos la mosca Ahora Sí, el Hire Pin me ha recargado el activo Bueno, no me lo he recargado Pues ya estaba recargado Quiero decir Solo que funciona así Cuando entras en un boss Te recarga el activo Oye, ¿por qué no puedo escapar de él? Ah, por la velocidad, ¿no? Vale, tenemos aún más velocidad de ataque Perfecto Vamos a downpour, tío Quitarme Mother sería la hostia, en verdad Vámonos por aquí Ya iremos Ya iremos Ya iremos Ponte el aquí perfectamente ¿Algo bueno? Habría estado bien, tío Algún objeto bueno Alguna píldora buena, coño De velocidad de movimiento Necesito píldoras de speed up, eh Como sea Y un poquito de daño Ya tenemos bastante velocidad de ataque Para compensar ahora en los primeros pisos Uy, tenemos bastante shot de speed up, ¿no? Lo hemos subido mucho el shot de speed up No me he dado cuenta Quiero comerme ítems Por favor Date un objeto que me pueda comer Porfa Cuando te comes un ítem pasivo ¿Las estadísticas que te ofreces son aleatorias? ¿O cada objeto tiene sus estadísticas que te... ¿Sabes? Cada objeto tiene sus estadísticas Que dan cuando te lo comes Cuántos corazones, tío Qué bueno 99 bombas Esto hay que llevárselo, tío Esto no me lo puedo comer De hecho, puede estar un... ¿Esta aquí? ¡Uh! Con el space ¡Me lo como! ¡Ah! Un tontito Bueno, espérate ¿Podemos darle dinero? Ah, no tengo dinero suficiente para darle ¡Mierda, tío! Dije, voy a darle dinero Para comer el objeto Y el objeto me lo como Sad Bueno, si encuentro una máquina de donación Hay muchísimos corazones Incluso en la... En el sacrificio puedo dar vida, eh Perdería todos los... Perdería todos los corazones de alma Pero podría sacármelos De estos del tesoro, eh De llave Vale Vamos a llevarnos esto, evidentemente Voy a sacar un par de monedas Porque sí Me podría llevar esa píldora A ver si es algo bueno Pero es que... Me la puedo comprar Y puede que sea otro shot de speeddown ¿Sabes? O speeddown Buena, Javier Pues no sé si... Si pincharme, eh Es que me puede venir muy bien Porque me puede dar un objeto de ángeles Me puede llevar a la sala de los ángeles Las... Eh... Las llaves de los ángeles Esto sí, voy a perder todos mis corazones azules Pero es que puede ser muy worth Antes de entrar al boss, eh Creo que lo voy a hacer, eh Puede ser un buen boostedito para mi build Que de por sí... Bueno, no es mala, eh Con tanta velocidad de ataque Eso sí, si me dan, por ejemplo Holy Light o algo así No vale la pena Porque tengo menos dos de suerte Oye, chico ¿Qué es esto? Relájate Qué asco de bicho Vale, podría estar aquí la habitación súper secreta Yes Y la secreta Uff Se me va a comer las llaves Y no se va a abrir Ya verás Ya verás que se las va a comer Porque te pide de 1 a 7 Hay que intentarlo igualmente Espérate ¿Puede estar aquí? Nope ¿Dónde puede estar la habitación secreta, tío? ¿Al lado de la grande? Porfa, porfa, porfa Bien Buenos ítems Este, sobre todo Bueno, bueno La máscara de Eva O como se llame Me quita shot speed Creo que me reduce shot speed Y me reduce la velocidad de ataque también Pero me da un multiplicador de 100 de daño Por lo cual me pondría en 7 Me bajaría mucho el tier delay No, ¿y si me los como? Uno de daño Velocidad de ataque Bien No eran malos objetos Ojo, ¿eh? Así que la máscara de Eva A mí no me gusta llevármelo, tío No me gusta nada ¿Por qué? ¿Dónde puede estar la habitación secreta, tío? Es que aquí Si aquí no está ¿Dónde cojones está? ¿Y aquí tampoco? ¿Dónde está la habitación secreta, tíos? Allá arriba no puede estar A la izquierda tampoco ¿Aquí arriba? Aquí arriba ya puse bomba Y no está Vale, voy a buscar esto Uno Dos Tres 100% de ángeles, ¿eh? Puedo dejarlo ahí Matar al boss Sacar el ángel Espera Me picho tres veces Nada más, ¿no? ¿Dónde cojones está la habitación secreta? ¿Aquí? Hagamos una cosa Vamos a romper todas estas vasijas Vale Feels like I'm walking on sunshine ¿Y esa encerrona que me ha hecho el boss? Ja, ja ¡Ay! Vale Premio consolación Bueno, me gusta Porque me puede subir la velocidad de movimiento, ¿verdad? Dime que sí, porfa Bien ¿Por qué me ha salido demonio? Si tenía 100% de ángeles ¿O tenía 100% de ángeles y 100% de demonios? Ah, tenía 100% de ambos, ¿no? Tenía 100% de ambos, creo Y claro Y claro, al tener 100% de ambos Sale primero el demonio siempre Tío ¿Dónde está la sala secreta? Te lo juro que me está explotando la cabeza, ¿eh? Me está explotando el cerebro Vale ¿Dónde iba a ir yo? Voy a reventar a este tío Con una bomba No quería darle dinero A la izquierda no puede estar Bueno, podría estar perfectamente De hecho, me sorprende ¿En serio? Un momento ¿Aquí no está? ¿De verdad? ¿No había puesto yo una bomba ya aquí? Burn penny Wealth of chaos Voy a seguir pinchándome Yo creo, ¿eh? Hay corazones por aquí No suficientes Pero Cuarto pinchazo Quinto pinchazo ¿Cuántos pinchazos hacían falta para... Ah, eso es un corazón doble ¿No hay algún corazón normal? ¿En ninguna parte? Me da pena gastarme el doble, tío Bueno, puedo volverme a pinchar A menos que... A ver si esto me da un corazón negro Bueno, con la suerte de mierda que llevo No Buah, pues qué pena, tío Me acabo de pinchar un montón Para no sacar nada Pensé que podría sacar más, ¿eh? Pensé que podría sacar más ¿Me arriesgo? Bad gas Nada, chicos Ha sido un desastre, en verdad Ha sido un desastre absoluto esto Eh, no voy a ir a Downpour Ha sido un desastre absoluto, tío Pensé que podría sacar más De pena Es que no sé por qué tenía la idea De que había como tres o cuatro corazones en el mapa Y resulta que no Que no había un carajo Si este me da, muero, ¿eh? Instantáneo Vale Estoy a un golpe Ah, perfecto Se viene el whip Aquí tampoco va a tener ángeles, ¿verdad? 9%, 9%, tío 9% de probabilidades 100% de fe Tío, estaría guapo Que hubiese una alternativa A los pactos, ¿sabes? Que si no te sale el pacto Ni de ángel Ni de demonio Te saliese algo Otra cosa Algún... Yo qué sé, una sala de juegos O algo así distinto No sé Estaría guay Se hace un poco frustrante Perder constantemente el pacto ¿Sabes? Pero bueno, eso sería Recompensar La torpeza No excited No Tío, me está saliendo todo mal En esta run Todo mal Y no he utilizado El... El void Casi nada Bueno, me comí dos ítems Realmente Disparó muy bien, ¿eh? Tengo muy buena velocidad Tengo un daño Decente Tengo un buen shot speed O sea, no voy más Joder Como the excited Madre mía Da hasta miedo, ¿eh? Cuando se acelera todo Los cables valen para algo Los cables no son mal ítem Pero voy a llevarme esto Y esto Ace of diamonds Me gusta ¿Cuánto dura el excited Ahora, loco? Uh, la wooden cross Me gusta Esto me da holy mantel Durante todo el piso O sea Ah, tío Algo dentro de mí Pensaba que este tío Se iba a convertir entero En dinero Pero claro Los bosses no les afecta, ¿no? Y este se considera un boss Porque tiene vida abajo Todavía tengo excited Bueno, creo que Excited es para toda la planta Quizá Igual es para todo el piso, ¿eh? Cada vez hay tiempo Ahí está Vale, hay que abrir todo esto Hay que buscar recursos Donde sea No está mal Not bad or good ¿Y si paso del tesoro, tío? ¿Y buscamos el planetario? No estaría mal, ¿verdad? Por eso, estoy grabando Tengo audio Correcto Por cierto ¿Os he mostrado Tainte de Apolion? Creo que no Mañana hago una run con él Con el alter de Apolion Aquí tuve que tirar Ace of Diamonds Aquí Pero tonto de mí Pensaba que todas las partes Del gusano Se convertirían en dinero Pero no My bad Oh Qué bien me vendría Este dinerito, ¿no? Qué dura Son las cacas doradas, coño Uff Ese penique con el dinero Es increíble Morito, lotudos Ahí está Nada, voy a entrar ¿Qué cojones es esto? ¿Es un bosal? ¿Esto es un bosal? Loadstone Magnetizing Tears Lágrimas magnéticas ¿Cómo lágrimas magnéticas? Espérate ¿He magnetizado un enemigo? ¿Y han ido por él o algo? Uh, pero va a ser muy complicado sacar algún tipo de lágrimas de estas, ¿eh? Porque no tengo nada de suerte Tengo cero de suerte, literal, ¿eh? Aquí creo que no puede estar Es imposible Pararam ¿Y aquí? Aquí puede estar, ¿no? Tampoco Estoy poniendo bombas un poquito al azar también, ¿eh? Espérate, voy a reventar las setas Va a ir muy run, ¿sabes? Va, no pasa nada Ah, le vuelves como de... Le vuelves magnético, exactamente Y las lágrimas van a por él Se le devuelven Igual que los enemigos Está chetín, ¿eh? Gente 11% de posibilidades 100% de fe Esto me ha dado rango y velocidad de movimiento Bueno No me viene mal 67 de ángeles Flooded Cave 2 Vale, aún hay posibilidades Uh, corazón de hueso Me lo quiero llevar, ¿eh? Y el dinero también me lo va a llevar Y el dinero también me lo llevo Vámonos Se puede arreglar la run, ¿eh? Se puede arreglar, se puede arreglar Tenemos pisos todavía Realmente, si vas a por... O sea, acabo de... Acabo de ser consciente De si vas a por dogma Puedes dejarte muchas alas del tesoro Sin coger Sin ningún tipo de problema Porque a la subida lo recoges ¿Sabes? A la subida A la subida recoges las cosas No es que las pierdas Es que las puedes recoger a la subida Y con el corazón de hueso Creo que puedo hacer Pincharme gratis ¿Verdad? No gratis, pero... Que puedo no perder tantos corazones Bueno, puedo no perder corazones Uf, un PHD Bien, me gusta Better pills Better pills y me sale bad gas Tócatela ¿Esto qué es? ¡Oh! Chaos card Funcionará con... Esperate Chaos card funcionará con... Dogma o con... The Beast ¿Cuántas horas de energía? En serio Vamos a tirar primero esto No voy a coger mi carta También te digo El planetario no es gran cosa, ¿eh? O sea, hay buenas... Hay muy buenas... Muy buenos objetos Está Urano Que es muy bueno Marte Terra Pero de resto Yo te diría que el planetario no es pa' tanto, ¿eh? Porque puedes dejar sin coger Tres alas del tesoro ¡Oh! Planetario tal Te sale y te sale luna Por ejemplo Es como Te echas a llorar Voy a romper aquí Aquí Mi búsqueda incesante Mira, antes de gastar esto Vamos a hacer esto De hecho, ¿puedo hacer esto? Sí Puedes pincharte de gratis O sea, te pinchas Recuperas el corazón de piedra Lo rellenas ¿Sabes? Y te vuelves a pinchar Te pinchas de gratis Aquí tenemos medio corazón ¿Medio corazón será suficiente? ¿O tendré que rellenarlo entero? Igual tengo que rellenarlo entero, ¿eh? Algo me dice que si solo doy la mitad Se me rompe el corazón Se me rompe el corazón Que no me quiten el corazón de piedra Los mongolos estos, ¿eh? Ay, nunca había cogido esto De las lágrimas magnéticas, ¿eh? Este objeto nunca lo había cogido Uff Un montón de corazones ¡Qué rico! Vale, tenemos un montón de pinchazos Perfecto Medio corazón aquí también ¿Cuántos pinchas hoy llevamos? Dos, ¿no? Llevamos dos Tres Qué guay corazón de piedra, ¿eh? Mola muchísimo por esto Te permite sacar gratis Los pinchos Eso sí tienes para cargar el corazón, claro Cuatro Creo que Gabriel y Uriel Era el séptimo y el noveno O algo así Que no es que me interesen Que no es que me interesen las llaves Pues no voy a megasatar Pero sí me interesan los Los objetos de ángeles, tío Son la polla, loco A mí particularmente En Repentance Me gustan más los objetos de ángeles Que los de demonios, tío La verdad Sobre todo Desde que el juego es tan difícil Me resulta más cómodo Sacar ángeles Y más beneficioso Que demonios Libro de los muertos Vamos a cogerlo primero Y vamos a comérnoslo ¿Puede estar aquí sala secreta? Ah, no, sí La encontramos abajo La sala secreta Monageria Llevo cinco Cinco Llevo cinco pinchazos Corazoncitos, por favor Un poco más de daño Nos haría falta Aquí no puedo entrar Un poquito más de daño Nos vendría muy bien, tío Y corazones Que no me quiten Como odio estas moscas, eh Profundamente Me ponen súper nervioso Estas moscas Vale, ¿puedo estar aquí? El zap está muy bien Ahí no Ahí arriba tampoco ¿Dónde puede estar La sala secreta, gente? ¿Puede estar arriba? ¿A la izquierda? ¿Puede estar abajo? ¿La de...? No, a la derecha no puede estar Vale Necesito buscar un corazón más, eh Para seguir pinchándome Si no puedo mandar a tomar por culo Corazón de piedra Y ya estaría No pasa nada ¿Puede estar aquí? La sala súper secreta No ¿Puede estar en la sala grande Para abajo? Perdón En la tienda no había nada, ¿verdad? De vida Creo que no Vale, no está aquí Puede estar aquí A la derecha Qué maravilla Perfecto, tío Perfectísimo Qué buena Ahí va Volar El glifo de balance, tío A mí es que no me gusta, eh Oye, ¿siempre sale Gabriel el primero? La madre que lo parió Ven aquí Arte, cabrón No me quites el corazón de piedra, eh Vale, perfecto Vale, perfecto Porque tengo esa forma espectral No debería tener la forma de ángel La paloma esa de la paz Porque tengo esta forma de espectral, tío Da un poco de miedo, ¿no? Vale, otro corazoncito Círculo de protección Bastante decente La verdad Si tuviera la pluma de los ángeles Ay Mierda Cuidado Voy a invocar a Uriel Que si saco la otra llave Y tengo un montón de probabilidad De que me den más ángeles En los siguientes pisos Soy experto, eh En sacar pactos de los ángeles Experto soy Es increíble Ahí está ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo va la vaina? Cuidado Este solo tira hacia abajo Y en diagonal, ¿no? O sea, si le pegas por un lado Nunca te va a hacer daño Ok Y me llevo mi trinket Vámonos ¿No tengo baterías? Ah, sí que tengo Sí que tengo Sí que tengo Me van a hacer falta Por si el boss me da un objeto de mierda Ok Podría meter dinero aquí Uno de suerte Habría estado bien, ¿no? Uno de suerte Y esa Chaos Car Voy a guardarla para The Beast O para Dogma Ah, no sé Es que son tantas fases Dogma tiene tres fases Mierda Con la Chaos Car Podríamos haber ido A por Mother, tío Ya no podemos, ¿verdad? No, ya no podemos Habríamos matado Hiper fácil a Mother Con la Chaos Car Y contra The Beast No, no sé nada Porque la primera fase Es Dogma Chiquito Luego el Ángel Dogma Y luego están Los jinetes ¿Sabes? Y luego The Beast Bueno, The Beast Es bastante facilito Tirar una Chaos Car ahí Me lo va a comer Aquí no hay nada Podría Bueno, podemos sacar Aquí de los fogos Quizás un corazón Son minas Bueno, en minas Había un boss Voy a buscar el boss ese Vamos a minas Que creo que es minas 2 De hecho Había un boss Bueno, hay un boss Que es el La piedra esa grande Espero que me salga Si me sale estupenda Porque creo que si le tiras Una Chaos Car A ese boss Se destruye Y te da un Crawl Space Creo Nunca he hecho eso, ¿eh? Me gustaría hacerlo A ver si es posible Y me sale ese boss A ver si hay suerte Y me sale el boss ese, tío Porque es la primera Chaos Car Que consigo De verdad Es la primera Chaos Car Que consigo En todo Repentance Os lo prometo Soy gilipollas, tío Soy bastante tonto Mira que en el piso anterior Lo hice bien, ¿sabes? Dejé la cruz a un lado Dejé la cruz a un lado Para no perder el Holy Mant Ese soy tonto Man I feel blessed Ah, es verdad Que la paloma Te da lágrimas espectrales Por eso tengo esta forma Como de The Lost No me acordaba, tío Es verdad You feel blessed Otro corazón Maravilloso Aquí hay otro corazón Hay un starter deck Porque no puedo coger A ver, vale No tengo dinero Ahora me sobra Ahora me sobra Ahora me sobra la velocidad ¿Sabes? Antes me faltaba muchísimo Ahora me sobra Genial, ¿por qué te sigues pinchando? Pues porque puedo volver a sacar recompensas de ángeles Aunque si no me equivoco Espera, te voy a utilizar el Carriot Para sacar más allí Creo que ya pasé la de... La del objeto de ángeles, ¿no? Medio corazón Me falta otro Falta daño Bastante, además Corazón Mierda, adiós al corazón de hueso No es el boss Este no es Qué pena, tío No es el boss ¿Por qué se mueve tan rápido, coño? Ah, vuelo No puedes hacerme nada Hostia Perdón Vale, te mueres Te jodes Uh, hormonas Gracias Un poquito de daño Mi caos card ¿Dónde la dejé? ¡Suelta! Lo coge sin querer La dejé aquí, ¿no? Eh, ¿dónde dejé la caos card? Uh, mira Prayer card Ahora te coge esto Y cómetelo Creo que en la siguiente Me pueden salir monedas O corazones de alma, ¿no? No me acuerdo En la anterior En la anterior No hubo ninguna recompensa De monedas o corazones de alma Lo han cambiado, parece Vale, secreta O sea, secreta Caja sorpresa, perdón Secreta Caja sorpresa Voy a estar aquí Las alas No Uf, qué pesadilla De enemigos, tío De verdad te lo digo, ¿eh? Vale, ya estaría Las alas secretas Secreta No sé dónde está Y si me pincho Voy a perder el corazón De sagrado, ¿verdad? Bueno, tengo una batería allí Estupendo Sacamos el corazoncito Ahora sí me puedo pinchar Quita Ah, sale este No me han dado las Las monedas ni los corazones Posiblemente lo han cambiado Creo que era la número 7 O sea, el pinchazo número 7 Si no me equivoco Antes En Afterbirth Te daba o 30 monedas O 7 corazones de alma Aquí ya no Aquí te Aquí que te fuck you, ¿no? Aquí te hacen ¡Pum, pati! Vale, nos vamos de aquí, ¿eh? No voy a ir a mausoleo Ni borracho Voy a ir a mausoleo No tengo ninguna necesidad De ir para allá Hasta luego Vámonos Nos vamos Esto ya es Deps 1 Deps 2, ¿no? Ah, Deps 2 Directamente, claro Vale, pues aquí nos hace falta De full, ¿vale? ¡Ah! Vale, sí, de full A ver, chicos No os voy a engañar La misión de matar a Dogma La veo bastante complicada, ¿eh? Tengo 4 corazones Y una build De mierda Yo no os quiero engañar, ¿vale? No seré yo el que os mienta Que a mí lo de mentir Pues no me No me va Pero lo veo bastante, bastante complicado Puedo sacar muchos, muchos corazones Con las tampitas Me podría llenar la vida entera Si tengo un poquito de suerte Pero es que El daño que me está faltando Me va a costar bastante la run, ¿eh? Sobre todo en Dogma Porque con los jinetes Me las puedo apañar Para dodgearles los ataques Porque me los conozco Pero Dogma me parece tan complicado, tío El ángel O sea, el ángel El Dogma El Dogma ángel El ataque Los ataques Los ataques de plumas Me cuestan la vida Y es que encima Me dan estas porquerías De objetos Ay, pero ¿para qué lo cojo? Cómetelo Es que soy también gilipollas Yo, ¿eh? Claro, tiré el void Como si fuese un... La estampita Me lo podría haber comido, coño Se me dio la olla, tío Bueno, igualmente No es cuestión de daño Ni estadísticas Es cuestión de sinergia Necesito una build mejor Necesito algo que me haga fuerte, tío Guadañas Un brimstone No sé Está de aquí Agalaz No me gusta nada Esta runa Hmm, judgment Con suficiente dinero Podría sacar cositas de ahí, ¿eh? Vercano Yera 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 Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos Yera No hay alguna batería Por el camino Nada, ¿no? Podría multiplicar Alguna moneda de 10 Para sacar dinero de De los dos bichillos esos Otra zampita O sea, otro Otro de estos Vale, tú quieres dinero Tú quieres bombas Te puedo dar bombas ¿Qué me das a cambio? Dinero Me gusta Oye Te partas Mira, igual Igual me sirve de algo Las 100 bombas Que cogimos en el primer nivel Ay Ay, pero espera Deja el dinero en el suelo Y multiplícalo con jera Es que soy gilipollas Yo también Es que soy tontísimo Te lo juro Soy bastante tonto Ese stopwatch Me gusta mucho Esa batería Me interesa, tío Yera ¿Esto qué es? Full health Full health Me puede salvar El culo Bastísimo Mira, uno de daño Sin cuenta de Perfecto, tío Esa batería Me gustaría llevármela También Yo creo que full health Va a ser mejor Que chaos card Fíjate lo que te digo A ver, con chaos card Puedo guanchotear Al ángel Matar al pequeñín Y guanchotear al ángel Y ya enfrentar a Dogma ¿No? A ver cómo lo hacemos, chavales ¿Un objeto? Aquí podría haber tirado jera Pero bueno Va Qué mala moneda Speed 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 Drowsy Muy buena Pero bueno Ya tengo Ya tengo el reloj Si me pegan Se ralentan Todo Tears up Muy buena Full health 48 horas de energía Vale, con este dinero Podemos hacer algo Vale, lo primero que voy a hacer Es reventar a este tío Mira O el capacitor Hemos sacado el logro No sé si os acordáis Hostia, mira todo lo que me dio De Que los dije hace un par de episodios Que si matas a ese tío ¿Vale? El tío de las baterías Lo matas varias veces Creo que son 5 o 10 veces No sé Te da Te da un logro El capacitor ese Yo lo vi en un directo De Alex el capo ¿Sabes? No porque yo lo sepa El snack No me lo va a llevar Me lo va a comer Y si este me da otro Habría estado genial Que me diera otro Habría estado estupendo Que me diera otro Vale, este me lo va a comer Me ha dado velocidad Ataque Ok Tengo muchísima velocidad Ataque Muchísima Me llevo full health En lugar de Chaos card Yo creo que me va a rentar Más full health Ay Ustia Que necesito Coño Casi la cago Chaval Me falta el de full Tremenda cagada Casi nos marcamos Casi nos marcamos Tremenda cagada Loco Vamos a llevarnos esto Vamos a coger esto Que nos da daño Escudo de la trinidad Vale, no está mal Y nos vamos Casi nos marcamos Tremenda cagada Colega Voy a llevarme full health Full health mejor que chaos card Yo lo siento Yo lo siento para los que queráis Una chaos card Pero Teniendo toda la vida roja ¿Vale? Teniendo tanta vida roja Lo suyo Lo 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 correcto Lo inteligente Es un full health Es lo correcto Me da pena por chaos card Pero Ojalá me la den En otro viaje a ese mother Es que si me lo hubiesen dado Cuando tenía la oportunidad De decidir Habría sido estupendo Tío Vale, podría entrar ahí Si quiero Pero Es que no quiero Podría entrar ahí si quiero Pero que no No quiero Vale, se ha medio arreglado la run ¿Verdad? O sea, la run va muy bien ahora Vale, estos enemigos son Horriblemente Horribles Horriblemente horribles Estos, los gordos estos A ver si puedo matar con una bomba Algo menos Mierda Holy mantel, adiós Vale, no pasa nada ¿Esto qué es? El D6 Vale, esto nos Rerrolea Los pedestales del piso Puedo meter un Reroll, ¿sabes? Y si no nos gusta Lo comemos Vamos aquí A la del boss Me gusta Hostia Si me sale este tío ¿De verdad? ¿Me tiene que salir este tío aquí? Está como ralentizado Un segundo, chicos Me están llamando Es importante, creo ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué? No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con las lágrimas magnéticas. tío. Mira. Es la leche. Las lágrimas magnéticas. Nunca las había cogido. Vale. Vamos a ir a por tesoro tienda y nos vamos ya. ¿Vale? Buena. Buenísima. Esta habitación es más injusta. Porque esos tíos tienen un rango de ataque súper amplio y se mueven muy rápido. Y encima tienen las estatuas que disparan triples. En fin. Qué asco me da mausoleo. Estos son como una especie de Lilith, ¿verdad? De Tainted Lilith. Estos tíos. Los gordos estos. Uf. Dead Eye es muy bueno. No es el mejor objeto del mundo de daño, pero... Está guay, tío. Vas ganando una cantidad de daño bestial. Ups. Sin querer. Ya de mamá ya no me vale para nada. El mapa tampoco. Esto sí. Magician da daño, ¿no? Ace of Diamonds. Magician creo que ahora da daño, si no me equivoco. A ver. Sí. Da bastante daño, además. Bastante, tío. Te da Spoon Bender, un montón de daño y un montón de rango. Eso es nuevo, eh. Lo del rango y el daño es nuevo. Porque en Afterbears no daba nada de eso. Daba solo Spoon Bender. O sea, era una carta un poco de mierda, la verdad. Voy a chutarme esto. Buenísimo. No me hace falta nada, ¿no? No, porque lo del trinket Si vas a poner el alter, vale No me hace falta nada Estamos en la ruta correcta, vámonos ¡It's gone! Ahora empieza lo aburrido Que es subir Aunque en la subida puedo sacar un montón de corazones Con la estampita, ¿eh? Esto es Sunshine otra vez Qué pesadito con el Sunshine, por Dios ¿Grapadora? Ah The Devil Endless Namesless Vámonos ¡No! ¿Por qué he perdido la píldora, tío? Joder, me llevé The Devil sin querer Espero que eso no me cueste la partida, ¿eh? Espero que eso no me vaya a costar la partida, tío Tío, habría jurado que había cogido la píldora de vuelta ¡Oh, qué liada, tío! ¡Qué liada, tíos! ¿Y este bicho? Creo que nunca lo había visto, ¿eh? Que lío, tío Qué liada tan grande Eso me lo puedo comer Ah, pero es un activo Da igual Un cuarto más, un momento Ahora Todo corazón es rojo Pero he perdido full health, tío Es que me habría sentido tan seguro con full health Si me dicen otra Tú no me das recompensa con nueve monedas, ¿verdad? Pues no sé si Sacarme otro corazón No, voy a sacar otro corazón Sí, full, full corazones No me sirve de nada el corazón azul contra Contra Dogma O The Beast No me vale de mucho Uf, el escudo, ¿eh? Como un protege Estos enemigos que tengan armadura Es un sinsentido Con The Devil, tío Qué rabia Bueno No es lo peor que nos puede pasar, la verdad Insane Aquí no hay nada Me siento contento Porque hemos arreglado la run, ¿eh? Bastante bien Una run que estaba No perdida Pero sí que estaba bastante jodida, ¿eh? Al principio Pero es lo que tiene Isaac, tío En Isaac si te rindes fácil Y estás todo el rato reseteando Que es normal Yo soy el primero que lo hago ¿Vale? Uh, Magician me gusta mucho más Si estás todo el rato reseteando Yo soy el primero que lo hace Por ejemplo, con personajes como The Lost Reseteo mucho al principio Para buscar un buen comienzo ¿Sabes? Busco un buen comienzo Porque es un personaje que necesita De un buen comienzo Pero si estás todo el rato rindiéndote Y al segundo piso metes La R, la R, la R, la R ¿Sabes? Porque, ay, Dios mío Voy con... Voy con daño base en el segundo piso Pues, chicos ¿Qué esperas? Tener Sacred Heart Y Godgea tenga el segundo piso O sea, hay que aguantar, tío Hay que buscar la sinergia Fíjate los objetos que tengo ¿Tengo cuántos? ¿Ocho? ¿Dieciséis? Tengo solo dieciocho ítems, tío Y te puedes pasar el juego perfectamente con esto Así que si te rindes fácil Pues... Se hace frustrante el juego Yo lo entiendo Por ejemplo Mi novia cuando lleva el segundo piso O el tercer piso Y tiene daño base Resetea Todo el rato Y se frustra Es que este juego no sé qué Le digo pues A veces tienes que aguantar un poco ¿Sabes? Y buscar recursos en los pisos siguientes Si estás en el último piso Y en el último piso Vas con daño base Pues puedo entender que te frustres Y metas un restart Porque igual a The Beast No le vas a matar con daño base O le puedes matar con daño base Si tienes mucho tier delay Y tienes muchos objetos defensivos ¿Sabes? Si tienes alguna sinergia chula Un holy light Pero si al segundo o tercer piso Restar 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 A veces hay que aguantar Y saber sacar recursos ¿Cuántas veces hemos utilizado el sacrificio? Yo es que lo utilizo muchísimo, tío Yo la sal del sacrificio La utilizo un montón Me parece tan buena Tan, tan buena Y aun así hago muchas cosas mal, eh Podría sacar mejor partido De muchas cosas Seguro que yo podría sacar Mejor partido de muchas cosas Pero Isaac funciona así, tío Hay que saber fedearse Y si no, pues tirar con lo que te den Que no pasa nada Si haces restart Quiero decir, no pasa nada Pero tampoco es cuestión de estar Restar, 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 restar ¿Sabes? Porque si no, no vas a llegar a nada No vas a aprender No sé si guardar Magician Para... Para The Beast O tirarlo en Dogma O tirarlo en Dogma, mejor ¿Qué dogma es más asquerosito? The Tower ¿No puedo romper la tele? Estaría guapo, eh Poder romperla ¿Y qué pasa si algo? Vamos a tomar uno de suerte Nos quitamos la suerte negativa Para poder tirar más lágrimas De Magneto ¿Qué va a apuestar este combate? A mí Dogma y The Beast Me parece el combate más impresionante Del juego Con diferencia, eh Me parece súper espectacular Con sus cinemáticas y todo O sea, es la leche Eh, voy a tirar la carta 20 de daño, eh Y lo que me cuesta bajarle Este ataque no me gusta O sea, es la leche Pray for your salvation Vale, next No me ha tocado todavía, ¿no? Y tengo el corazón eterno Que me acabo de dar como escudo también Funciona como escudo el corazón eterno Vale, ¿qué pasa? Famine Un abrazo, loco Ahí va ¿Tiene cooldown lo del El Magneto? Ah, creo que el Dead Eye No se pierde Porque no hay suelo Donde caiga la lágrima, ¿sabes? Entonces creo que por eso No lo pierdes Mira, ¿ves? No pierdo el Dead Eye No hay suelo ni pared Donde la lágrima choque Entonces parece que no lo pierdes nunca Las moscas van todas por él Qué guapas Las lágrimas magnéticas, tío Qué chulada, ¿eh? Tira bombas Cuidado Lágrimas Que las bombas tiran también Lágrimas Tiene que pasar por debajo Le he liado un poco ahí, la verdad Cuidado con el fuego Vale Fuego Ah, me ha dado, ¿eh? No me había dado en todo el combate, creo Ah, no, no me han dado ¿No? Porque aún tengo el... No me han dado, no me han dado Aún tengo... Ahora sí me han dado Ahora sí me han dado Qué malo soy, coño Por confiarme Yo estaba mirando la vida Y me comí las guadañas Morite, pelotudo Au Me quedo encerrado Vale, pues lo hacemos, chicos Lo hacemos Sin ninguna complicación O me gusta The Beast Me encanta Me parece tan espectacular este boss Pero tan espectacular Mira, el Sprinkler arriba Disparando como un loco Me cambió una estalactita Estalactita Las que cuelgan de arriba, ¿vale? Y estalactita Las que salen del suelo Por si no lo sabíais Supongo que sí Sois muy listos, coño Qué guapo el ataque ese, tío Ya está Última fase Pues con un poquito más de cuidado ¿Vale? Estando más atento Y más concentrado Me lo podría haber pasado Con The Lost, por ejemplo Porque he llegado bastante fuerte He llegado suficientemente fuerte Como para hacerlo He recibido como 4 hits nada más Pero por tanto, ¿eh? Por no fijarme Al final nos lo pasamos, bebés ¿Qué me han dado? Worm Friend No sé qué es Pero oye Una room bastante guapa, ¿eh? Es una pena que me han dado Chaos Card En Flooded Cave Que es donde ya tenía que haber ido a Minas Y no a A Downpour Pero oye Bastante bien Muy buena room Espero que os haya gustado Nos vemos, chaito No sé qué es